Alrededor de Colombia hemos encontrado mujeres sordas líderes integrantes de las asociaciones, gestionando en temas de educación, haciendo presencia en universidades, entre otras. Observen, ella es Estefany Aroca y ella es Estefany Ordóñez. Las dos nos han contado su experiencia como mujeres empoderadas. Increíble. Ahora contamos con la participación de una mujer a la que nos quitamos el sombrero, por su larga trayectoria liderando y apoyando procesos en las asociaciones. ¿De quién se trata? Veamos. Mi nombre es Judith Montaña. Y mi seña es esta. Soy la presidenta en la junta de Azor Bay. Quiero contarles que desde hace mucho tiempo las mujeres han sido víctimas de desigualdad. Prohibiciones como salir a la calle, no trabajar y quedarse en el hogar. No podían ejercer estas actividades, mientras que los hombres sí tenían derecho a trabajar en cualquier empresa. Durante muchos años, las mujeres tuvieron que soportar esta situación y dedicarse al hogar, hasta que tomaron la valentía y la decisión de mostrarse como iguales ante los hombres. Evidenciaron su capacidad para trabajar manejando carros, camiones, barcos, aviones. También como azafatas, haciendo presencia en diferentes empresas, siendo ingenieras, administradoras de empresas, o secretarias. Ejerciendo muchas labores, logrando la igualdad, lo que es motivo de felicidad para las mujeres, mostrando y perpetuando su belleza y fortaleza. Pertenezco a Sorbal desde 1972 hasta la actualidad. Antes, María Nuria Sacazas nos convocó a charlas a las primeras afiliadas. Era un grupo de muchas mujeres mayores y yo era joven. Allí recibimos la invitación para participar y aprender en charlas, talleres y actividades. Muy interesante. Hasta que llegó el punto de escoger los integrantes del comité social. Fuimos bastantes personas interesadas para realizar la planeación, el cronograma y toda la organización de este espacio. Razón por la cual varias mujeres agradecemos a María Nuria por todo su trabajo. Así se dieron las cosas. Después de un tiempo, yo tomé la presidencia hasta la actualidad, que ya llevo 10 años en el cargo, mostrando la fortaleza de las mujeres. Uy, ¿vieron lo que nos contaba esta mujer? Pero no es la única a la que nos quitamos el sombrero. Alrededor de Colombia existen varias mujeres sordas que tienen una larga trayectoria de liderazgo y lucha por la comunidad, siendo ejemplo para las demás. Apuntando a que se replique esta lucha en las mujeres sordas. Ustedes también pueden. Gracias.